Estamos ante Caps de acabar el arco de Bleach, ya tengo OST hasta el Caps 75, bien ahí, Doc, bien ahí. La verdad es que lo de tener las OSTs bien elegidas le da un puntazo y hace que ahorremos bastante tiempo, así que muchas gracias, Doc. Duke. Darkrai, origime comiendo pan te daño de vida, es muy mola comiendo pan. Al chile, ya, ya, ya me cansé, voy a poner un emote de origime comiendo pan, ya estoy harto. Siempre digo que lo voy a hacer, pero aún no lo hice, pero lo haré ahora mismo, aquí y ahora, en unos segundos. ¿Dónde está la origime pan? Ay, 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 ay. Tenía una imagen perfecta. ¿Toy fue? ¿Lo vas a hacer Darkrai aquí, ahora? Sí. Sí, sí. Un momento. Tengo que ponerle las medidas adecuadas, tiene que ser un cuadrado totalmente simétrico. 645 por 645. Es un poco autista que no me veáis el proceso de creación de emotes. 510. Hay que poner los ojos que si no queda muy void. Se complica, ¿eh? Le dejo el fondo, tío. Es que si no, es medio complicado. Igual no se nota. Yo creo que puede valer. Sí, vale, vale de sobra. Así está bien. Bueno, pues la ponemos en un rato. ¡Está bonito! Vale, y ahora qué desgraciado emote desaparecerá de nuestras vidas para siempre. ¿Qué emote no es utilizado? A ver. Configuración. La compensa de espectador. Emoticonos. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Battle Royale de emotes. El Lalo Salamanca. El Lalo Salamanca. Yo creo que sí debería irse. Nadie lo utiliza. Borra el azul. No, pero el azul sí se usa. El de Anka. Pero el de Anka ni siquiera está activo, que yo sepa. Ya sabes que emote odia todo el chat. Pero ese es un emote en movimiento. Ese no ocupa ningún sitio. La tortuga de mierda. Hay dos bochis. De hecho hay como tres. Yo creo que se nos va el Lalo. Si vamos a usar el Lalo. No lo veo nunca. Si matas bochis muere mi familia. Pues dejaremos a tu familia tranquila. No vaya a ser. Ahí va la oripan. Ya la deberíais tener. Darkrai vende humo. Adiós vende humo.